hoy le vamos a colaborar a uno de mis seguidores que me pidió que le recomendar un carro que sea económico de mantener muy económico de consumo pero que también sea muy seguro con un presupuesto entre 35 millones o sea unos nueve mil dólares y 50 millones o sea unos 12 mil 500 dólares así que no le vamos a recomendar solo uno le vamos a recomendar cuatro opciones muy buenas para que pueda escoger y los siguientes carros van a contar con las siguientes características primero que su calificación de seguridad en la tienen cap sea mínimo de tres estrellas segundo que su rendimiento de combustible sea superior a los 45 kilómetros por galón y tercero que mantener estos carros al año en cuestiones de seguros o al cambio de aceite y todo esto sin contar el combustible sea inferior a los 600 dólares o los 2.400.000 pesos colombianos comencemos con uno de los carros más vendidos del mundo el toyota corolla el toyota corolla cuenta con un motor de cuatro cilindros 16 válvulas 1798 centímetros cúbicos que nos ofrece una potencia de 140 caballos de fuerza que nos permite alcanzar una velocidad máxima sin llegar a fuerza del motor de 155 kilómetros por hora y a 6000 revoluciones por minuto podríamos alcanzar los 190 kilómetros por hora y lo mejor de todo es que nos ofrece un rendimiento en ciudad de 45 kilómetros por galón y en carretera puede alcanzar hasta los 60 kilómetros por galón lo cual lo convierte en un carro sumamente eficiente en este sector y por el lado de la seguridad tiene una calificación de cuatro estrellas y con 50 millones de pesos o 12 mil 500 dólares te podrías conseguir modelo 2012 o 2013 y si ya lleva tiempo siguiéndome sabe perfectamente que yo siempre digo las cosas buenas y las cosas malas de todos los carros porque todos tienen cosas malas y en el caso el toyota corolla si bien es cierto es un carro que es muy bueno mecánicamente y no se pueden dar muchas quejas si hay un par de cositas que se le pueden criticar como por ejemplo es un carro sumamente básico si es cierto es bastante completo y trae lo esencial pero eso lo esencial es un carro que no trae mucha tecnología como es costumbre en la toyota y es que como dirían algunos por ahí manejar un toyota corolla es sumamente aburrido pero yo en mi humilde opinión prefiero mil veces un carro que sea aburrido de manejar que sea básico sin tantos botoncitos sin tantas lucecitas que un carro que se la pase en el mecánico que me vaya dejando botado por todos lados y eso es el toyota corolla un carro aburrido pero sumamente fiable un carro que casi no te va a joder un carro que no te da dolores de cabeza pero eso sí hay que hacer unas recomendaciones como por ejemplo por favor no lave ese motor con agua porque si le llega a caer algo de agua a esos fusibles pues bueno comienzan los problemas eléctricos y ahí sí que te van a dejar botado entonces sólo es tema de cuidado por otro lado el arranque el arranque no es tan bueno tiene el mismo problemita que tienen los hyundai y es que no es nada grave no es nada costoso pero si es muy molesto y como eventualmente todos los carros se dañan en algún momento aquí viene lo otro que es malo los repuestos del toyota corolla son un tanto costosos repararlo puede llegar a ser muy costoso y conseguir los repuestos si no vives en una ciudad grande o en una ciudad capital pues te puede resultar un tanto difícil de conseguirlos pero bueno estamos en el mundo de la información tenemos siempre un computador a la mano y podríamos conseguirlo por internet eso es lo bueno de vivir hoy en día ahora si bien es cierto reparar un toyota corolla es sumamente costoso mantenerlo es demasiado barato estamos hablando que te gastarías al año alrededor de unos 2 millones 300 entre los oa los cambios de aceite cambios de filtro cambios de llantas todo eso es muy económico de mantener realmente pero continuemos con la lista porque nos quedan todavía tres carros y el siguiente es el ford fiesta y eso sí les hago de una vez la recomendación por favor que sea la versión con caja mecánica la automática no la recomiendo mucho el diseño exterior del ford fiesta en lo personal me parece bastante bonito y un tanto elegante en la parte interna también nos encontramos con un carro bastante cómodo y un poco amplio el ford fiesta sin duda alguna es un carro que se encuentra más al alcance de las personas del común que lo que vendría siendo un toyota corolla tengamos en cuenta que con 50 millones sólo nos podemos conseguir un toyota corolla modelo 2013 mientras que un ford fiesta podremos conseguir hasta un modelo 2017 una de las mejores cosas del ford fiesta es que de los carros de gama baja es el más seguro de todos es por eso que cuenta con la calificación de cuatro estrellas en la tienen cap en cuanto al rendimiento bueno el consumo del ford fiesta está entre 40 y 45 kilómetros por galón en ciudad y unos 50 kilómetros por galón en carretera así que si es un poco menos eficiente frente al toyota corolla pero tengamos en cuenta que el ford fiesta es un carro mucho más económico así que habrá cosas que pues serán de menos calidad menos precisión y todo esto en cuanto los costos de mantener este carro estamos hablando de impuestos cambios de aceite cambios de llantas y todo esto si es un poco más económico que el corolla estamos hablando de alrededor de unos 2 millones de pesos al año o lo que sería lo mismo que unos 500 dólares y dentro de las cosas que debemos tener digamos cuidado con el ford fiesta está primero la caja automática que ya les había mencionado es una caja poco recomendable segundo es un carro que puede llegar a presentar ciertos fallos eléctricos entonces toca estar muy pendiente con ese tema de no dejar a grabar si usted ven que comienza como a fallarle las luces o como a aprender y apagarle algunos testigos llévelos de un edad de un eléctrico no deje avanzar el problema porque se puede convertir en algo más grave y tercero lo que no me gusta es que el ford fiesta a pesar de ser un carro de gama baja sigue teniendo unos repuestos muy costosos a muy con muy costosos en comparación con la competencia pero sigamos con la lista y el siguiente es el hyundai elantra y 35 en lo personal el diseño este carro me encanta además de que es un carro sumamente suave casi no da problemas mecánicos es económico de mantener económico de tanquear es muy bueno la versión que yo estoy recomendando de la 1.8 bueno la que trae un motor de 1797 centímetros cúbicos con una potencia de 148 caballos de fuerza que nos alcanza una velocidad máxima sin llegar a forzar el motor de 170 kilómetros por hora con un consumo de 40 kilómetros por galón en ciudad y unos 55 kilómetros por galón en carretera su calificación de seguridad en latinoamérica es de cuatro estrellas lo cual ubica como uno de los carros más seguros que existe en el mercado de los carros gama media baja dentro de los problemas que le podríamos encontrar el hyundai elantra son dos primero es muy bajito el mismo problema que tiene por ejemplo el mata 3 el que hacer ato pro entre otros carros pero también tenemos el tema del arranque algo muy habitual en los hyundai sobre todo en los carros de gama media y gama baja de resto este carro casi no te va a dar problemas de ningún tipo realmente no jode para nada a menos que seas alguien pata brava que acabe carros este carro es muy pero muy bueno y continuemos con probablemente el mejor carro de la lista pero que lamentablemente es el que menos comercio tiene de todos los cuatro y este es el subaru impresa este es un carro bastante cómodo y que cuenta con un motor de dos mil centímetros cúbicos que te entregan 150 caballos de fuerza y que te permite alcanzar una velocidad máxima sin forzar el motor de 180 kilómetros por hora lo cual lo convierte en el carro más veloz de los de la lista y lo que más me gusta de este carro es que a pesar de que cuenta con un motor 2000 es el más grande de los de la lista también es el más económico de consumo te puede hacer más de 50 kilómetros por galón y no sólo eso también es el más seguro de la lista con una calificación de cinco estrellas en el cap y con 50 millones te podrías conseguir hasta un modelo 2013 o 2014 así que también es uno de los más costosos de la lista pero al igual que el toyota corolla es un poco costoso de comprar pero no de mantener de hecho de mantener es bastante económico teniendo en cuenta el carro que es estamos hablando de error de unos dos millones y medio al año lo que vendrían siendo alrededor de unos 600 y algo de dólares el subaro impresa es muy buen carro mecánicamente no jode por nada yo que sepa o que conozcan no tienen ningún daño generalizado así como es el tema de lo del arranque en los hyundai o que sean muy bajitos no realmente es un carro muy pero muy bueno pero eso sí siempre y cuando seas una persona cuidadosa porque es que es muy bueno pero no es un carro eterno así que si eres pata brava pues lo vas a dañar y aquí viene el problema recuerdan que en un principio le dije que era el mejor carro de la lista pero también el que menos comercio tenía y eso se debe a sus repuestos los repuestos de este carro son sumamente costosos muy difícil de conseguir a menos que vivas en una ciudad grande o en una capital la representación que tiene subaru al menos acá en colombia es mínima realmente es muy baja así que es por eso que mucha gente les hace el kit ese carro pero es una lástima realmente porque es probablemente uno de los mejores carros que existan o al menos uno de los mejores teniendo en cuenta que estén en alcance de las personas del común que no tengan mucho presupuesto bueno mis amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado estas cuatro recomendaciones que le hice de carros que son económicos de consumo económicos de mantener y que también son muy seguros ahora dime en los comentarios cuáles serían tus recomendaciones teniendo en cuenta estas características